¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, soy Yochi y yo soy Yochi. El día de hoy vamos a comparar, ¿qué prefieren? ¿Starbucks o Team Horton? O sea, tenemos que ir a estas tiendas, por eso yo ya tengo aquí mi careta lista para partir a estas dos tiendas y vamos a ver, pues que sale más rico, si aparte también conviene, porque a lo mejor está más caro una, a lo mejor está más caro un otro, pero a lo mejor el otro sale más rico, ¡no sabemos! Así que por eso, coloco la careta. ¡Órale! Y ahora sí vamos a estas tiendas de café y ¿cuál sobra más rico? Vamos a ver cómo nos va. Y ya vamos saliendo del Starbucks, oigan, y pues es que la verdad, pues no pude grabar ahí adentro porque, qué pena, aparte no, yo creo que por respeto a la gente que está trabajando, porque en este tipo de cafeterías, pues la gente viene y trabaja y agarra aquí el internet y hace sus tareas y todo, en fin, pedimos este caramel machiato, ¿ok? Ok, lo pedimos, se ve riquísimo, se ve así como, puse el de caramelo ahí y pues vamos a ver qué tal. En el siguiente vamos a tratar de pedir algo igual. Ahí vamos. Hace mucho calor aquí en mi ciudad. Y como es tipo frappé, o sea frío, ¡cuncha, se huele! Bueno, pues la verdad es que sabe rico. A mí me da un sabor como... ¡Uy, está caliente! ¡Está caliente la mesa! ¡Ya se me huele todo! Esto a mí me da un sabor como si fuera cajeta. Oiga, aquí tiene la cremita. Y yo creo, yo quería, pues así la cooperación como siempre, ¿verdad? Pero yo decía, si lo compro y lo llevo a mi casa, al lugar donde grabo, pues no va a llegar. No va a llegar porque se acuerdan qué pasó con las paletas, que se derritieron todas. Si no lo han visto, les dejo el link acá arriba para que vayan a ver lo de las paletas, que la mayoría se derritió. Entonces yo dije, no, si lo compro y me lo llevo a mi casa, va a salir lo mismo y no se va a aprovechar. Entonces, nos venimos para este lado y aquí pues la novedad, ¿verdad? Así es que aquí te ponen tu nombre y aquí me pusieron Yachi, me pusieron con Y al final porque es con Y, pero pues dice Yachi, dice Yachi. Está muy rico, yo le doy un 9 de 10. Un 9 de 10, vamos al siguiente porque qué calor, qué calor. Bueno, antes que nada, la protección. Ahora estamos afuera de un Team Hortons como se los había prometido. Oigan, pero ya me quito esto, me quito esto, lo voy a poner aquí. Aquí sí están un poco más retirados los carros y compré este. Oigan, este es un Carvel Machado, igual, el mismo, pero oigan, este no. Yo les dijeron igual que sí que lo quería frío, frappé. Yo no sé si el chico no me entendió o no había frappé, porque miren, nada más me le echaron hielo. Bueno, vamos a probarlo por acá, lo abrimos. Oigan, sáquenme más seguido, no sé dónde va el bocote y ahí vamos. Uy, olió feo, pero creo que fue porque me pasó una moto. Sí, fue porque, fue porque. Duele mucho a café. Oh, my God. Oigan, está más dulce. Ay, es que ustedes saben que amo lo dulce. Pensé que me iba a afectar el hecho de que no fuera frappé, pero realmente no, no me afecta. O sea, sabe muy rico, sí está frío. Pensé que, ay, nada más porque me echaron los hielitos, pues ya no iba a estar tan frío. Pero sí está frío. Sabe muy bueno. De momento pensé que olía mucho a café, pero no. O sea, pensé que al probarlo iba a saber más a café, ¿me explico? Pero no. Sabe exactamente la combinación y miren cómo está aquí mezclado. O sea, que se ve perfecto esto. Está muy bueno. Ahora la comparación de precios. Este de Tim Hortons me costó 57 pesos. Aquí tengo los tickets, 57 pesos. Y el Starbucks me costó 80 pesos. Es decir, 30 pesos más me costó el Starbucks. Y la verdad, para el sabor, yo creo que este está muy bueno. Este está muy bien. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí me hubiera gustado a lo mejor como que tener los dos, pero sí está un poco retirado la sucursal de Starbucks a la de Tim Hortons. Y obviamente, pues en el camino desapareció el Starbucks. Aparte porque les digo, allá tocó que estaba haciendo mucho calor. Y hablando de las instalaciones, pues aquí se ve un poco solo, pero porque la gente ahorita está adentro, ¿verdad? La verdad es que ambas instalaciones están muy limpias. Por instalaciones no hay ninguna queja en ninguno de los dos. Pero, ay no, pues ustedes voten. Ustedes que son Tim Hortons o Tim Starbucks. Porque, pues por ejemplo, esta no tenía la crema Chanchi D. Aquí. Ni nada de eso, pero la verdad es que sí sabe muy bueno. Y es todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si llegaste hasta aquí, recuerda suscribirte, darle like y compartir. Sígueme en todas mis redes sociales, que el link se los dejo en la cajita de acá abajo, o sea en la descripción. Ahí ustedes están ahí en mi Instagram, le pican el link y me siguen. Directito los llevo a la página. Y en conclusión, pues ya es cuestión de gustos de cada quien. ¿Cuál es el que prefiere? Porque pues en precios, pues obviamente está más económico este. Pero en cuestión de gustos, pues ya es de cada quien. Nuevamente, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Cuentemos yo, yo soy Chanchi. Bye, bye. Let's go. One, two.